Hola chicos, bueno, en este video vamos a hablar de extremos ligados, también llamados extremos condicionados. ¿Qué aprenderemos en este audiovisual? Bueno, vamos a aprender a hallar los puntos que optimizan una función ligada a determinadas condiciones. De ahí que se llaman extremos, porque los extremos son los puntos que optimizan una función. Y ligados, porque están ligados a determinadas condiciones. Definición. Los extremos de una función de dos variables independientes, f de x y, ligados a una ecuación del tipo y igual a g de x, son los extremos libres de una función de una variable independiente, h de x, que surge de aplicar a f de x y la condición o restricción y igual a g de x. Noten que las funciones de dos variables independientes, como f de x y, no es algo que ustedes conozcan. Sin embargo, al imponerle la restricción y igual a g de x, vamos a obtener una función h de x, que se llama función de una variable independiente, que ustedes ya saben optimizar. La función h de x se construye como h de x igual a f de x, y donde decía y, lo reemplazamos por g de x. Con lo cual, f termina dependiendo solo de la variable independiente, x. Luego, para hallar los extremos de f de x y, ligados a y igual a g de x, debemos hallar simplemente los extremos libres de la función que construimos, h de x. Ejemplo, encontrar dos números tales que el producto de ambos sea máximo, sabiendo que, y esta es la restricción o condición, suman 20. Bueno, ¿cómo resolvemos este ejemplo? Pongámosle nombre a dichos números, vamos a llamarlos x e y. Luego, la función que debemos construir y que debemos maximizar, es la función del producto de ambas variables, es decir, f de x y igual a x por y. Sabiendo además que ambos números suman 20, es decir, que la restricción es x más y igual a 20. O, lo que es lo mismo, y igual a 20 menos x, que es la función que antes escribimos como g de x. Bueno, la idea es construir la función h de x igual a f de x, g de x, que surge de reemplazar y por 20 menos x, con lo cual nos queda x por 20 menos x, o lo que es lo mismo, 20x menos x al cuadrado. Y de esta función buscamos su máximo. Bueno, ahora aplicando la teoría de extremos libres, sabemos que tenemos que derivar la función f y obtenemos 20 menos 2x, y de ahí podemos igualar esta expresión a 0 para hallar los puntos críticos de f. Al igualar 20 menos 2x a 0, surge que x igual a 10 es el único punto crítico. Luego, para saber si este punto crítico es un máximo o un mínimo, debemos calcular la derivada segunda de la función f, que simplemente es menos 2. Es una función constante y en particular evaluada cuando x vale 10 sigue dando menos 2, que es un número estrictamente negativo. Con lo cual, como la derivada segunda es estrictamente negativa, sabemos que en el punto crítico x igual a 10 hay un máximo y vale 100 que surge de calcular f de 10. Es decir, 20 por 10 es 200, menos 10 al cuadrado es 100. 200 menos 100 es igual a 100. Con lo cual hallamos que el punto crítico es x igual a 10, ahí se produce el máximo, y de la restricción y igual a g de x igual a 20 menos x, podemos hallar el valor de y. Es 20 menos 10 igual a 10. Con lo cual, los dos puntos, los dos números que suman 20 y que maximizan su producto, son 10 y 10. son 10 y 10. Son 10. Son 10. Son 10. Son 10. Son 10.